Es un torneo muy duro, este es mi primer semestre y pues desde que llegué ha sido un torneo de mucho físico, mucha fuerza te encuentras con jugadores de bastante experiencia y que pues me ha servido para mi formación y pues ahorita conseguir otras cosas más que nada pues al principio como en todo equipo nuevo hay ese nerviosismo y como que ese... es más que nada el nervio de llegar a un equipo pero ya después cuando estás jugando pues me he sentido muy bien me he sentido bien físicamente y muy bien, me he sentido muy bien ¿Algo especial haber ganado a la Universidad Veracruzana? Pues hemos ganado el sentimiento, ¿no? porque de toda mi vida he crecido aquí aquí en la USP ha sido mi segunda casa desde Delfines y pues desafortunadamente no me tocó jugar ahorita pero pues es algo muy bonito volver a tu segunda casa aparte de tu proyecto profesional en cuanto a la carrera que estás cursando deportivamente, ¿qué plan tienes? Pues mi plan es ahorita seguir aquí en el fútbol seguir con mi equipo porque como les salió con esto es mi primer semestre y mi carrera que es una ingeniería pues seguir bien porque pues más veces escuela y fútbol, escuela y fútbol entonces es algo muy importante en este torneo pues que le sigan metiendo, que luchen por sus sueños y que muchas veces los equipos de primera que no es todo, no, en esto no todo es la primera división que también ese torneo de universidades es muy bonito y que te crea un futuro diferente porque puedes tener una carrera profesional y a la vez sigues jugando que para mí es lo mejor ahorita ¡Gracias!